El Partido Aragonés entregó el viernes en Alcañiz sus premios Concordia 2014 que en esta ocasión recayeron en el expárroco de Alcañiz Jesús Jaime y en el economista alcañizano José Ramón Lasuén. El presidente del Par, José Ángel Bien, estuvo presente en el acto el primero de Juan Carlos Bosque, presidente del Comité Local, como candidato a las próximas elecciones municipales. La satisfacción real es como presidente del Comité haber podido conseguir que los premios Concordia se estableciesen en Alcañiz por fin. Lo luchamos desde la Comisión de Cultura para intentar que fuesen unos premios institucionales convocados desde el Gobierno de Aragón o bien desde el Ayuntamiento de Alcañiz. No pudo ser el año 2012, entonces tuvo que ser el Partido Aragonés quien asumiese el reto de convocar estos premios con la finalidad de incrementar el patrimonio inmaterial que supone la Concordia. En el acto de entrega al que acudió medio centenar de personas, entre ellos varios alcaldes y concejales aragonesistas de los ayuntamientos bajo aragoneses, se destacó la importante labor realizada por los premiados a lo largo de su vida. Durante su discurso, Juan Carlos Bosque destacó su satisfacción por haber sacado adelante, dijo, los premios un año más. Los premiados se mostraron muy satisfechos por el galardón recibido y agradecieron que el par continúe apostando por unos premios de tal envergadura. Es un momento emotivo, aunque la primera impresión fue un poquitín embarazosa, porque siempre piensas que no has hecho nada especial para merecer o que lo que has hecho simplemente es lo que tienes que hacer. Pero es verdad que cuando lo piensas siempre es un motivo de alegría, de gozo, el que reconozcan algunos valores en uno mismo. He venido, siempre he venido a Cañiz para cuidar a mi madre y para cuidar una finca que le compré a gente que pudiera vivir y siempre he tenido el vínculo con la finca. Luego, cuando me he jubilado a los 74 años de Catedrático en Madrid, he vuelto, he vuelto por morriña local, como dirían los gallegos. Por su parte, José Ángel Biel también agradeció la implicación de la agrupación local en los premios Concordia y recordó que en la primera edición de los galardones fue premiado. Asimismo, dedicó unas cariñosas palabras a los galardonados. Hoy tengo la oportunidad de presentar a una persona que le tengo un afecto especial, que es José Ramón Lasuén, que conocí hace 37 años, cuando dice la canción de 20 años no es nada, 37 ya es un tiempo, y es una persona especial. Es una persona que a Aragón le debe, es una cosa que posiblemente no sabréis, Aragón le debe, que fue la cuarta comunidad autónoma de España en conseguir el régimen de preautonomía, en el año 1978. Biel también se refirió a que el proceso de elección de candidatos a las primarias seguirá siendo el mismo que hasta ahora, y contestó así a las críticas que el partido ha recibido en los últimos días por su forma de elección de candidatos. Gracias. Gracias. Gracias.